que lo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo un circuito con los menores va que mi gente suscríbete activa la campanita de notificaciones en su la y comenten los vídeos miren los menores activos los menores que están aquí activos la fanaticada el pipito que lo que eres por la casa no va a soltar se fueron mi gente suscríbase activa la campanita notificaciones se fue la gente Se fue en la gente Se fue en la gente Menor en alta Ese menor va durísimo Ese menor va durísimo Llegale, Darwin, llegale Llegale que tú querías correr Ahí van los menores, mi gente Cinco vueltas El chino Dale, chino Claro, tú estás todo Tú estás todo Ahí, el primero Ahí, el primero Segundo ¿Qué es lo que? Ahí viene el tercero Tercero El cuarto Primero El segundo Segundo Ahí provoca y se va a dar el segundo Peleando el tercero y el cuarto Vienen peleando por la tercera posición Vienen peleando por la tercera posición No, Gordo Mi gente, suscríbanse Ativa la campanita de notificaciones En tu like Comenten los videos Y compartanlo En su Facebook Apoyen la página Ay, 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 ay Oh, que lo que Se metió el menor Para ir Se abandonó el menor Yo estoy viendo Son cinco vueltas Pero que es menor Para que aprenda A respetar a lo mayor Oh, para que eso Oh, ay, mi madre Oye Ay, Dios Los menores Mi gente Suscríbanse Ativa la campanita de notificaciones En su like Oye En la página Con los variativos Vengan los grandes Los grandes Los grandes Los grandes No, ven, dale Que vienen los grandes Ay, mi madre Eso es menor ¿Qué es lo que? Mentira Hay cambio Hay cambio ¿Qué es lo que? Mentira El menor Saltando Y de todo Dale, ponte Rifón Despega lo grande Rifón ¿Qué es lo que? Despeguen lo grande Despeguen lo grande Deja la última Deja la última De lo grande Vamos a la última De lo grande Vamos a la última Menor Vamos a la última Ven Está cansado Está cansado Vamos a hacer una De lo grande Poli Coge una Vamos a hacer una Nada más De lo grande El reyfón Enganchado En una 16 9MX 16 MTB Se fueron ¿Qué es lo que? Dispo mi policía Clifiquen Se metió un menor 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 Cinco vuelos Se fue Riffon para atrás Una goma que no tiene freno El salto El saltico El saltico El boli Mentira Mentira que lo que La jareta Que lo que mami Mentira vale que falta Dando vueltas dale El boli haciendo trampas Y de todo Ya dale que esta es la ultima vuelta Oh trancándolo policia Lo lleva agarrado policia Lo está trancando Mentira que es la ultima vuelta Y no quiere perder policia Tendrampa mi gente Por ahí cambio Ya Ya se acabo Policita está trampa Está haciendo Ay mi madre Ustedes saben mi gente Suscribanse Ativen la campanita Notificaciones Dejen su like Ya está todo Es lo que la gente Estiva Ya mi gente Vamos a terminar con el circuito Ustedes saben Suscribanse Ativen la campanita Notificaciones Dejen su like Dile algo a la gente Dile algo a la gente Suscribanse Dejen el like Dejen el like Dejen el like Dejen el like Los menores Tú sabes Que no queda Los menores A ti Mi gente El circuito Ya vamos a finalizar Con el circuito Ayúdenme A traerla Como para ahí Que la vamos a guardar Ya Que lo que yo estoy Claro Ponganla ahí No ponganla ahí Que yo le voy a ayudar Ayúdenme Ya ustedes saben Mi gente Suscribanse Ativen la campanita Notificaciones En su like Ya ustedes saben El rifón en la casa Con Eric Con Eric Ya ustedes saben Mi gente Nos vemos en el próximo video El menor Que lo que A ti Vamos a ver El menor Tato con uno Menor calibre De toda la patineta Ustedes saben Mi gente Suscribanse Ativen la campanita Notificaciones En su like Ustedes saben El menor en una goma Ustedes saben